Hola chicos y chicas, bienvenidas otra vez a este canal. Les doy muchas gracias a todas aquellas personitas que ya estaban en este canal y aquellas que son nuevas. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por estar presente cada que subo un video. Muchas, muchas gracias a todas y cada una de ustedes que se encuentran detrás de aquella pantalla. Muchas, muchas gracias. Y chicas, hoy les traigo una pequeña y sencilla decoración de mi recámara, pero antes de hacer la decoración quiero limpiar mi recámara. Espero que se queden a ver este video, espero que se queden hasta el final y pues vamos a empezar con esta limpieza. Motívense chicas y también pónganse a limpiar su cuartito y pues acompáñenme chicas a esta pequeña limpieza y decoración. Y como les había comentado chicas, primero voy a empezar haciendo la limpieza de mi cuarto. Yo limpio mi cuarto dos veces por semana porque como los muebles son oscuros, son negros, pues se ve mucho el polvo, a simple vista se ve desde que uno entra, pues se nota. Y me gusta estarlo limpiando dos veces por semana. Antes de empezar yo abro mis ventanas, espero que sobree un poco la casa y les vuelvo a cerrar por el polvo que se vuelve a acumular. Pero yo esta limpieza me gusta hacerla muy seguido porque de verdad no me gusta que caiga polvo en el cuarto. Y lo que yo empiezo es mover todos los muebles para estar pasando mi escoba, para sacar todo el polvo que se acomoda detrás de ellos. También limpio mis ventanas con ese spray que ustedes ven que estoy utilizando, que es de la tienda de igualdos y es muy económico, solo me cuesta $30 pesos. Y es multiusos porque sirve para plástico, para madera, para vidrios. Es muy bueno. No limpié la parte de arriba pero ya mi esposo lo hizo después de que pasó 5 minutos, él llegó y me ayudó a limpiar la parte de arriba que no alcanzo. Aquí voy a estar limpiando este espejo que también estaba en mi sala y yo lo coloqué aquí en mi cuarto porque mi cuarto estaba medio vacío, no tiene muchas cosas y pues me gusta estar moviendo de un lugar a otro las cosas para darle un cambio a la casa sin gastar, sin tener que tirar dinero, en comprar cosas que pues ni alcanzo, ¿verdad? Que si tienen uno en un lugar las puede mover y colocarlas en otro y con esos pequeños cambios vamos a ver resultados muy bonitos. Aquí voy a estar quitando, no colocando, voy a estar quitando estas cortinas que ya tiene rato que las tengo allá y voy a hacer unas cortinas sencillas en blanco, ya compré la tela pero las voy a retirar porque quiero un poco más de luz en mi cuarto. No voy a estar colocando cortinas en ese lugar por el momento, solo las que se ven de frente. Ya lo ven, tengo que estar montando mencillas para poder alcanzar porque yo pues soy muy bajita y me ayudo por medio de sillas altas que tengo en la cocina. Aquí voy a limpiar también las ventanas. Aquí voy a estar limpiando también mi tocador. Mi tocador como lo ven es pequeño, no va silla allá porque no es un... no sé cómo le llaman ese tipo de tocador que tienen como una silla en medio para que te sientes y te puedas maquillar bien. Así no es mi tocador. Es muy sencillo, pero pues es lo que hay y nos tenemos que conformar con lo que tenemos porque por el momento yo no pienso cambiar ni mi tocador ni nada por falta de dinero. Y aunque no lo crea, me gusta ese tocador. Aquí tengo organizado mis cosas con productos que compro de la tienda de Pritches como son esas canastitas. Las acomodo donde pongo mis desodorantes, mis cepillos, mis cepillos de cabello, todo lo que son los perfumes. Y pues no estaba muy sucio el cuarto, esto simplemente fue una limpieza para que ustedes vean que no nada más acomodo las cositas que pongo sino que antes me gusta hacer limpieza para que no vean pues cochina la cosa. Verá que vean que yo sí limpié antes de colocar cualquier cosa que yo quiera cambiar en mi casa. Antes me gusta limpiarlo para que vean que el cambio es completo y muy limpio. Esta mesita la tengo de frente a mi televisión y donde simplemente acomodamos nada más esas cositas para que no anden regoteadas en toda la casa. Aquí ladito tengo estas pequeñas macetitas y en la parte de abajo tengo colocado mi zapato. Como vean mi cuarto es pequeño, no es grande, es largo pero es pequeño. Voy a estar pasando la escoba por todos los rincones. Y lo que se me olvidó, se me borró, no sé qué pasó, pero no grabé donde trapié. Eso sí lo hice, pero pues no lo grabé, yo pensé que estaba grabando, pero no. A continuación ustedes van a ver ya la decoración de mi cama, pero va a ser, se los digo anticipadamente, va a ser muy sencilla. No gasté ni un peso, solo moví cosas que yo tenía en la casa y las quise acomodarlas en mi cuarto para darle otra vista, para que se vea diferente, para darle otro cambio. Y ya ustedes juzgarán y dejarán algún comentario si les gustó o no les gustó. Y pues ustedes ya me dirán si están buenos los comentarios o no, chicas, pues ya será de cada una de ustedes. Y yo todos los comentarios los tomo con mucho cariño, con mucho amor, porque pues, pues así es esto, chicas. A unos les gustas y a algunos no. aquí retiré mis cortinas para lavarlas. Y como ven, ya había retirado todo de la cama, voy a estar colocando este juego de sábanas que yo también ya lo tenía. Son mis juegos de sábanas que saco para esta temporada de calor. porque si me hubiese gustado colocar un edredón, de verdad, si me hubiese encantado, pero no, chicas, no se soporta el calor. Estamos a más de 40 grados ya acá en mi estado y es horrible, se siente feo en las noches. Por eso le coloco mejor sábanas. Por eso le digo que esta decoración es muy sencilla, no me gusta gastar mucho dinero, así que trato de economizar lo más, lo más que puedo, de verdad, lo más que puedo y pues esta decoración es muy sencilla como la vemos. Aquí voy a estar colocando la jaulita que hice. Le voy a dejar un clip más adelante a donde ven cómo se hacen las manualidades. Fueron muy sencillas, no gasté nada, todo lo tenía en la casa y lo voy a estar colocando en la parte de arriba de mi cama. Y por andar colocando esa jaulita por poco y me caigo, se los juro por poco y me desgracio la cabeza porque me iba a caer de verdad. Aquí estoy colocando los cuadros que también es otra manualidad que hice y os los van a ver un poco más adelante. No gasté nada, solamente les voy a decir que ese fomis fue lo único que le coloqué en forma de maripositas y el papel también ya lo tenía, los cuadros ya lo tenía. También coloqué este florecito en la parte de mi buró, también ese florecito y las flores yo ya las tenía, todo ya lo tenía, simplemente moví de un lugar para otro. También esta lamparita la traje en este buró, también es una lamparita que yo ya tenía, lo mismo que el portarretrato que voy a colocar también, ya lo tenía. Bueno chicas, encito, ya lo tenía, simplemente lo moví de un lugar a otro. Sé que es una sencilla decoración, va a haber mucho que no les gusta o no si les gusta, pero pues yo se los comparto con mucho cariño y espero que les sea de su agrado, chicas, ¿verdad? Aquí coloqué esta cobijita o mantita. Para darle un toque así como de color le puse esta almohadita y en la parte de mi tocador puse esta bandejita, le coloqué esta pequeña velita donde van los anillos y pulseritas y este collar que es muy bonito, es muy artesanal, lo hicieron una de mis tías y me lo regaló, me gusta muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicas, todas estas pequeñas decoraciones que yo hice, pues sin gastar un peso, son cosas que yo tenía en la casa, cosas que simplemente volví a reutilizar, les di una pequeña manita de gato, como se dice, y pues volvieron a servir, volvieron a funcionar, fueron cosas muy sencillas, cosas que no gasté nada, y reciclé mucho, como siempre, en todos mis videos me gusta reciclar, volver a darles vida a todo lo que ya hemos tenido olvidado, y con una simple manita de gato, ya ven que hacemos maravillas. Y no hay necesidad de gastar mucho dinero en una decoración, para hacer sentir que ese es su cuarto, y que esa decoración es para ti, y para todos los que están, pues, viviendo contigo en tu casa, ¿verdad?, para que se vea una cámara acogedora, linda, agradable, y sencilla a la vez. Y pues chicas, este es el resultado final de la decoración. Espero que les haya gustado este video, espero que se hayan quedado hasta el final, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho, espero que sea, les haya gustado mucho, y los espero en el siguiente video, y muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo, y nos vemos para el siguiente video, chicas. Bye. 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 Bye.